El alcalde Jeffrey Montoya informó que la Contraloría General de la República aprobó casi en su totalidad el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón para este año 2024 por un monto de 13.878 millones de colones. Detalló que la única aprobación que tuvieron fue la propuesta de 12 plazas que se iban a pasar a sueldos fijos. A partir del día de ayer oficial y formalmente con 13.878 millones de colones. Ese es nuestro presupuesto 2024 en las partidas que corresponden. Nada más hacer la indicación que la única aprobación que se tuvo en este presupuesto 2024 correspondió a 12 plazas que se iban a cargar a sueldos fijos, una recalificación y cuatro plazas de servicios especiales que se iban a transformar a sueldos fijos. Dicho sea de paso y es muy interesante y muy curioso, ¿verdad? Observaciones que en otros tiempos nos hace la Contraloría en el tema de los jornales, ¿verdad? Y la conversión pues a plazas fijas y de servicios especiales a sueldos fijos pues este año cuando hicimos la... Bueno, para este presupuesto 2024 cuando hicimos la petitoria, la solicitud pues lo improbaron. Así que básicamente eso en arranque de este año 2024. En septiembre de 2023, el Consejo Municipal aprobó el presupuesto ordinario el cual tuvo un decrecimiento en comparación con el año pasado. De acuerdo con datos que fueron suministrados por el proceso de Hacienda, el presupuesto es de 13.878 millones de colones, es decir, unos 732 millones de colones menos que en el 2023, lo cual se debió a que hubo una recaudación por debajo de lo proyectado. En el caso, los ingresos propios son alrededor de 8.180 millones de colones, 493 millones de colones menos. Los ingresos mayores en estos presupuestos son por bienes inmuebles con alrededor de 2.500 millones de colones, recolección de basura en 1.750 millones de colones y patentes con 1.690 millones de colones, además de la Ley 81.14 para gestión vial, que son transferidos que son 3.922 millones de colones. Un aspecto preocupante es el incremento en la morosidad, que prácticamente llega ya a un 38%. Un aspecto preocupante es el incremento en el incremento en la morosidad, que es el incremento en 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 el incremento en